El valor de una cuenta de agua tiene un costo fijo de C y un costo de X por metro cúbico consumido. Una persona consumió un mes en metros cúbicos. Si al mes siguiente mantiene este consumo, pero el precio del metro cúbico subió un 5%, el precio P que pagó dicho mes es. Entonces el valor de la cuenta corresponde a C más X por la cantidad de metros cúbicos. Ese es el valor original, pero para el segundo mes la cuenta sube un 5%, entonces ya no va a valer X en metros cúbicos, va a valer un 5% más. ¿Cómo calculamos cuánto va a ser exactamente? Decimos que X es el 100% y nosotros queremos calcular el 105% de eso, que subió un 5%. Y ya vamos a ese valor Z. Entonces Z va a ser igual a 105 por X partido en 100, que es 1,05X. Entonces ahora el precio en el segundo mes va a ser 1,05X por el metro cúbico. Entonces si antes el metro cúbico valía X, ahora vale 1,05X. Por lo tanto, como el consumo se mantiene, la persona sigue consumiendo en los 100 metros cúbicos. Entonces será 100 multiplicado por 1,05 multiplicado por X, o sea 105X. Respuesta correcta, alternativa B. Lo menos el valor del centro, va a ser igual a 10,05X. Entonces ya la persona se mantiene al centro, va a ser igual a 15,05X.